Solo unos pocos nos rodea en señales, pinturas, rostros, documentos, pero no la vemos porque somos ciegos a nuestra creación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo hacerlo. Usi me liberará de la eterna rueda del tiempo. Siento como la mina me corta el cuello como la ma... Yo como el agua. Llego mis pulmones. Mi sangre es roja y espesa. Es hora de partir. Puedo ver las estrellas. Mi mente vuela. Lucy, ya no puedo esperar más. Estoy listo para partir. Ya me ve levantar el cuchillo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Adán, lo tengo. Eva. Cuidado. Guau. ¿Eso era lo que yo creo que era? Enviaremos el vídeo de 16 para su análisis en cuanto Desmond acabe con la máquina. ¿Estás bien? ¿Él podría explicarnos todo esto? Si pudiéramos preguntarle, claro. Gracias. Gracias. Gracias.